Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Gracias por ver mis videos y no olviden darle dedito arriba, compartan. Los que no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones. Y bueno, pues vamos al grano, ¿verdad? En esta ocasión vamos a preparar unas combas. O frijoles, pero en Guerrero se les conoce como combas. Algo sencillo y fácil de preparar. Así que los invito a que me acompañen para acá. Ok, ahí tiene el agua ya, como pueden ver, miren. Entonces ahí voy a vaciar las combas. Pues miren, aquí tengo la comba ya lavadita y venía así en esta bolsita, miren. La compré en una tienda hispana. Así que así encontré la comba. Aquí está y la vamos a agregar. Ahí está y la vamos a agregar. Ahí. ¿Dónde se me fue? Espérenme, voy a buscar la cebolla. Aquí está la cebolla. Le agregamos un pedazo de cebolla y le vamos a agregar la sal. Vamos a agregar una. Y agregamos dos. Con esas. Meneamos. Y tapamos. Y ahí la dejamos hasta que se cocinen bien. Y luego las vamos a guisar. También le podemos poner ahí ya cuando casi están por quedar listas. Ya cocinaditas, pues blanditas, le podemos poner epazote opcional, el que le guste. Yo no tengo fresco porque aquí ahorita hace mucho frío y pues se secó la planta. Pero siempre pongo a secar y guardo ramitas. Así que por ahí tengo una, entonces le voy a echar epazote seco. Ok, vamos a ver. Ahí no está caliente. Ahí está en grandes hervores, señores. Vamos a probar aquí. Téngale. Como pueden ver, pellizquenla ya. Miren, ya está algo blandita. Casi está cocida. Ahí en ese punto le vamos a agregar el epazote. Miren, aquí lo tengo seco. Ya estaba limpio. No lo tengo que lavar. Porque cuando lo cortamos, se lava y de ahí se pone a secar. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar de tomar. Así van quedando las combas. Ahora le prenden a su cacerola. Le ponen aceitito. Ahí con ese. Vamos a esperar que caliente y le vamos a poner cebollita. Bueno, ya está caliente. Y le vamos a agregar la cebollita. Y a mí me gusta agregarle un chilito de árbol. Para que agarren otro saborcito. Sabrosito, picocito. Que se queme un poquito la cebolla para vaciarle las combas. Ahí está. Es hora de vaciar las combas. Entonces, como yo estoy sola grabando. Ahí disculpen si muevo mucho la cámara. Ahora, con un martajador. Miran, algo así parecido. O con un vaso de vidrio. Lo machacan. Bien, 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 bien. De manera que les quede bien quebraditas todas. O si las quieren dejar así enteritas, pues igual también, ¿verdad? Miren qué ricas se ven estas. Así que ya aquí vamos a apagarle. Ya están listas para comer. Vamos a probarlas ahora. Bueno, pues vamos a probar las combitas. ¿Qué tal quedaron? Están calientes. Riquísimas. Mañana estas con unos, con un quesito fresco y una tortilla ahí tostadita, quemadita. Riquísima. Así que hagan sus combitas, guachitos. Cuéntenme ahí quién ha probado las combas. Los de San Bartolo, las juntas, la guaje. Todos los pueblitos ahí alrededor, obvio, pues que sí, ¿verdad? Pero, cada quien tiene su manera de guisarlas también. Así que, pruébenlas, cómprenlas en las tiendas mexicanas. Gracias por ver mis videos. Saludos para todos. Saludos para Rubí. Saludos para... La Mere. Saludos para Tabita. Tabita, ponte a hacerle combas a Oscar. A él le gustan. Ay, Tabita. Tabita, sigue haciendo mis recetas. Dale dedito arriba, ¿ok? Comparte. No seas mala. Gracias a todos. Como ven, estoy en pijama. Entonces, ya es noche aquí. Por eso es que me estoy limitando de las combitas. Porque ya, yo ya cené. Entonces, ya no debería de estar comiendo. Pero dije, las voy a probar para que no digan que no pruebo mis comidas. Así que, ya está. Para mañana, eso voy a comer en la hora del almuerzo. Unas combitas con su quesito fresco. Chilitos en vinagre. Mis tortillitas ahí quemaditas. Y es todo. Pues, muchas gracias a todos por ver mis videos. Y, pues, ya ando en pijama. Mi pijama de viejita. Pero calientita. Ay, no. Ok, pues. Bye, bye todos. Y me encuentran como Gloria Orozco. Ay, sí. Ahí, búsquenme como Gloria Orozco, ¿ok? Dedito arriba. Dedito arriba. Y me encuentran como Gloria Orozco. Y me encuentran como Gloria Orozco. Y me encuentran como Gloria Orozco. Gracias.